¡Hey, what up, bitches! Soy Yashy, estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal, ¿vale? Y aquí os traigo el Fakade, o Fashade, o como coño se diga, porque esa C creo que es francesa y mi puta vida he aprendido yo francés. Era el de los que aprobaba en el instituto, pues, copiando el del lado. Y nada, sí, así me va, ¿sabes? Haciendo vídeos gilipollescos en YouTube. Bueno, el caso, ¿de qué va este juego? Bueno, pues este juego va de una especie como, ¿cómo decirlo? De simulación de relaciones sociales, ¿vale? Es decir, en vez de ir aquí a casa de tu vecino o de tu colega, ¿vale? Y echarte una risa, pues lo haces en el ordenador con un puto... una maldita I.A. Pero bueno, el caso es, pues eso, vamos a ver de qué va. Me han dicho que es en inglés, ¿vale? Da igual, utilizaremos nuestro inglés del instituto súper atrasado, pero bueno. Y vamos a ver cómo nos llamamos. Uy, qué oscuro se llama esto, ¿no? Se ve un poco más. A ver, Brian, Carlos... Uh, mira, mira. Vamos a llamarnos primero... Uh, ¿dónde está? Chris. Chris, como el de Resident Evil, de los Stars. Vamos a poner subtítulos. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Joder, he petado guay. Venga, vamos a ver... A ver... Uh, qué raro se mueve esto, ¿no? Open the door, bitch. Open... The door... Bitch. Chris. Hi, it's so great to see you. Hey. Pero, tío, qué cara... Well, come on in. Has puesto cara de gilipollas. No me jodas. Uh, I'll, uh... I'll go get Grace. ¿Qué te pasa en la cara? ¿Qué te pasa? Uh, mira. Qué joder. Vaya casa de mierda, tío. ¿Y dónde está aquí la típica mesa...? Joder. O sea, estoy flipando. Mira, una mesa sin sillas. Aquí un sofá... Estos se acaban de mudar. Estos se acaban de mudar. Aquí un sofá sin silla de... O sea, mesa de salón. ¿Y dónde está la tele? ¿Pero qué coño hacen estos? ¿Qué ciudad es esta? Ni puta idea. Bueno. Hey. Fine, ¿y tú? A ver. Cierra la puerta. Joder. I say... Close the door. Y dale. Con la polla de la... Toma beso. Oh, mira, mira. Kiss me. Kiss me. Kiss me. You're so funny. Oh. Vamos a intentar... Vamos a... De todas formas, me cola aquí como un testigo de Jehová. Yeah. I'm hoping you can help me understand where I went wrong. Vamos a comerles el tarro. Vamos a comerles el tarro. Jesus loves you. Grace, ¿qué... Oh, um... Well, I want to ask you. With this room, I was trying to... Well, estos son... Eh, joder. Estos son... Agnósticos de estos. O sea... O sea... ¡Fua! Cómo tengo la lengua de hoy. Que no creen, hostia. Cípate, a ver... ¿Qué le ha pasado en la cara? Yo lo cojo. Hago lo que sea de la polla. I'm crazy. He dicho... I'm crazy. My name is... Loli. Que te cae la polla ya. Dios, ¿qué le pasa a su culo? Es... Pyramid Head. Se ha quedado loca. Ja, ja, ja. Oh. ¿Qué? What? A ver, espera, espera. Que a esta me la digo yo. You are the best... No, no, no. Woman. Espera. Así. Iba a decir around the world, pero no va a entrar. Pero, niña. Pero, tú eres una... Todas las putas. Todas las putas. El amor no existe. Son todas unas putas. You are... So beautiful... To me... Y esto... A ver... Este hombre es gilipollas... Quien sabe... La madre que me parió. Acaban divorciados, te lo juro. Acaban divorciados. Y yo grito por que la he liado. No. Oh, fuck you, bitch. Esta acabada en muerte. Alguien muere aquí, te lo juro. Al final, Bruce Willis está muerto. Y todo esto son fantasma. Ya era su. If one person in a marriage... Is the other advice. And that advice is taken. Years later, can you be blamed for that? What? No. Is... What? Oh, yes, that's fine. That's fine. Dame un abrazo, guapa. God damn it. How can I be happy when you act this way, Trip? Huh? I'm miserable. Oh, yeah. Go on. Get away. Eres un miserable. Bastard. Bastard. Oh, God. Oh, fuck me. And what you said before about marriage. I think we've already learned something about... ¡Ah! ¿Pero qué cojones? ¿Cuándo has aparecido tú? Who let the dogs out? Uh, 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 uh. Trip. Te lo voy a decir bien claro. Trip. Suicide. ¡Hijo de puta! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Pero! ¿Será maricona? Pero si te vas a suicidar de otra forma. ¡Ábreme, Trip! ¡Ábreme! ¡Me cago en tu puta madre que te huele la espalda a pecho de negro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vilma! ¡Vilma! ¡Open! ¡Espen! ¡Espen! ¡Espenis! ¡Espenis! A ver. Uh, mira, 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 mira. ¡Joder! ¡Vaya puta mierda de decoración! ¿Qué coño es esto? ¡La virgen! ¡Uy! ¡Mira qué gracioso! ¡Mira, mira! Un hombre haciéndose una gallola. Pues esto me lo llevo. Esto me lo llevo yo. Corre, llama al ascensor. ¿Me puedes llamar? A ver, joder, no me dejan salir. A ver. ¡Faco! ¡Moderfuckers! ¡All right! ¿Qué? ¿Atravesa las paredes? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué? O sea, me metes en tu casa para echarme de tu casa. George Lucas for you. ¿Cómo se va, hermano? Star Wars is the best. Y no voy a poner película porque no es una película. Lo pone bien claro al principio. En una galaxia muy, muy lejana. Eso, todo lo que cuentan, es cierto. Solo que está en una galaxia muy lejana. Voy a llamar a mi madre. Me estoy dando cuenta que diga lo que diga, estos tíos no me enteran. Este tío es gilipollas. ¡Culpi! ¡Irmán! Ya, ya, ya. Ya me voy a borrachar como me estáis tocando los cojones. This piece turn... Is... ¡Auesome! ¡Se acabó, colega! ¡No! No, Trip, this is about me. I see now, it's not about you or about our marriage. Me? ¿Our marriage? Hey, George. George, I'm sorry. ¡Qué sepira! Tú que me ve contigo, loca. ¡Vámonos! ¡Grace! ¡No ha cerrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Jesús Christ! ¡Oh! ¡Ja, ja! Se te ha pilado, colega. Es que eres un gilipollas. Pues nada, chicos, ya lo habéis visto. ¡Fakade! El tercero de mis vídeos de Mindfuck, ¿vale? Y ya lo habéis visto, pues un juego que va básicamente de joder matrimonios, ¿vale? Poniéndote en el papel de quien te salga del culo. De un nazi del Papa Benito 17 o de un T-800, si es que te da exactamente igual. Así que ya sabéis, like, favoritos, suscribiros, ponedme más comentarios, sugerencias de otros juegos. Yo los traeré aquí encantado. Y nada, espero que os hayáis divertido. Y probadlo, probadlo, porque yo creía que esto iba a ser una jodida basura. Pero, pero, joder, madre mía. Se han hecho unas risas aquí impresionantes. Así que nada, os veo en el siguiente vídeo, que no sé cuál, qué tipo de juego haré, ¿vale? Para el Mindfuck número 4. Y nada, hasta aquí por hoy. Un abrazo a todos y cuidaos. ¡Chao!